8 claves para entender lo que ha pasado en el primer semestre en el mercado bursátil 1. El IBEX ha firmado su mejor primer semestre desde 2003. El selectivo ha subido un 11,64% hasta junio, algo que parecía olvidado. Esta gran subida se debe a un primer trimestre excepcional ya que de abril a junio el IBEX solo ha subido un 0,3%. 2. El selectivo español ha sido el que ha tenido mejor comportamiento entre las bolsas del viejo continente. Y si se compara con Wall Street, solo el Nasdaq le supera con una subida del 14%. 3. Banco Popular se lleva el protagonismo. La entidad fue resuelta el 6 de junio y el 7 adquirido por un euro por Banco Santander. Sus acciones acumulaban una caída del 65%. 4. IAG ha sido el valor más alcista del semestre con una subida del 38%. Le han seguido Banco Sabadell, CaixaBank, Aena y Celnex. 5. En el lado contrario, solo tres valores en rojo. Técnica Reunida se ha dejado casi un 12% y le han seguido a ArcelorMittal y a Cerinox con caída del entorno al 5%. 6. Los bancos centrales han marcado el devenir de las bolsas mundiales. La FED ha subido dos veces los tipos en este semestre. Apunta a una subida más y a la reducción del balance para este año. 7. El Banco Central Europeo mantiene los tipos en el 0% y continuará con sus estímulos hasta finales de año. Su presidente ha dejado entrever una reducción de los mismos, algo que ha llevado a máximos anuales al euro. 8. Las elecciones en Francia, Reino Unido y Holanda y la falta de concreción en las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no han afectado al IBEX 35.